Quedamos hasta las 6 de la mañana Lo que pasa es la 1 en la Ya se consumió Espérenme Me dijo la producción que tenemos que quedarnos hasta las 6 de la mañana Pues bueno, bueno El que no se quiera quedar conmigo pues se puede ir entonces Seguro? De haber dicho antes Hay que levantarnos temprano Yo estudio Yo voy a las aeróbicas Adiós 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 ¿Por qué me descansó ¿Por qué me descansó No? No 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 Bueno, me quedo solo, me quedo solo, no lo necesitamos. Aquí me quedo solo, con la banda de la noche, hasta las 6 de la mañana, me voy a quedar yo. ¿A dónde vas? Chuy, chuy, ¿a dónde vas? Ya se están yendo todos. ¿Por qué? ¿Por qué me dejan solo? ¿Por qué me están dejando solo? Quedamos que hasta las 6 de la mañana. No vaya usted a poner hashtag solo como chabana. Bueno, me quedo aquí, voy a hacer un reality ahorita aquí en vivo. ¡Ey! ¡Luz! ¡Sube la luz, animal! Ambrosio Hernández, te van a suspender, Ambrosio, ¿eh? Yo no sé. No hombre, por favor. Batman, comuníquenme por favor con tu jefe, Batman. A ver, compadre, ya se fue Tavo Morantes. Tavo, ahí estás. Mándale un correo, Tavo. Ya se fue, Tavo. ¿Quién queda ahí en el switcher? Roger. Ya se fueron todos. ¿Quién se quedó el choo de arriba? Nada más tú y que suba. No hombre. Bueno, ahí voy